El Palacio Alcina de la Ciudad de Buenos Aires fue el escenario para el lanzamiento oficial de la temporada de verano 2012 del Partido de la Costa. Tenemos más de 150 actividades, tanto de espectáculos como lo que tiene que ver con deportivas, con culturales. Prácticamente todos los días hay alguna actividad. Tenemos lo que tiene que ver con rock y arena, el folclore, el danza en el mar, maratones, turismo carretera, lo que tiene que ver con fútbol, playa, con golf, con kaiser, con jet ski, bueno, muchísimas actividades. Y además, bueno, ya todos los costeros sabemos lo que nos ha dado la naturaleza, sabemos que el mar está presente en cada una de nuestras actividades que llevemos adelante. Así que, bueno, eso nos vuelve muy competitivo. Varios de los artistas que volverán a visitar la costa este verano participaron del evento. Voy a hacer cuatro cosas diferentes, cuatro estilos diferentes que tienen que ver con la danza, obviamente, lo contemporáneo, lo clásico, más con lo clásico y un tango. Así que va a haber de todo. Empezamos con un cariño de amor de un solo verano, pero con el tiempo la gente hizo que nosotros nos sintiéramos bárbaros. No solamente yo voy con mi familia, sino que el público que va a ver los espectáculos gratuitos que le ofrece el intendente al ladito de la costa, también va con la familia, y eso es lo importante. La costa es un lugar para disfrutar en familia. Más allá de los eventos programados, la oferta costera hace presagiar una muy buena temporada 2002. Es muy importante hablar de hospitalidad, de ser buenos anfitriones, de saber que cada uno de nosotros somos propietarios del partido de la costa, que es nuestra gran casa, y que en esta época recibimos muchísimas visitas, y que tenemos que hacer que esas visitas lleven el mejor recuerdo de cada una de nuestras localidades, para que tengan muchas ganas de volver, como lo hace el 80% de nuestros turistas. ¡Gracias!